¡Esto es lo que se viene! ¡Y como dice! ¡Arriba! Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subir hasta mi embalaje Como tú y yo con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer Mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Desde por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración Quiero hacerte la ilusión Pero si temas que voy a hacer Anchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morir en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero ¡Arriba! ¡Arriba la rioja! ¡Arriba! ¡Así mami conmigo! ¡Escuchalo! ¡Dice! Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subir a sal Puedo subir a sal y balas Puedo subir a sal y balas Puedo subir con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tu fuiste la respiración Quiero dejarte la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Lanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Moriré tus casas Tú sí, amor Por eso yo quiero ¡Vamos! Y la cintura 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 Sobicito que me mareo ¡Vamos! Arriba la rioja Arriba, dice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y esto dice! Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Moriré tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero ¡Vamos! Arriba, arriba, dice Así, amor, así ¡Y esto dice! ¡Acelere! 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 ¡Para, para, para! ¡Acelere! ¡Ara, para, para... Bere, bera, bera, bera! ¡Para, para, para! ¡Acelere! ¡Para, para, para... bajo esa ropa y cuando te tengas te lo haré diferente, estoy seguro que voy a cambiar tu mente, la bebida se subiendo y la cabeza enloqueciendo, una noche especial solo para vos y yo, con los carros y esto que dice así Barabara, barabara, bere bere bere, barabara, bere bere bere, barabara, bere 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 Barabara, bere bere bere, barabara, bere 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 Así chicos, así con su dulce, no hay gusto, arriba la gente linda de paquilla, arriba las manos, arriba Y cuando te tengas te vas a volver loca, vas a estar loquita, loquita bajo esa ropa Y cuando te tengas te lo haré diferente, estoy seguro que voy a cambiar tu mente La bebida se subiendo y la cabeza enloqueciendo, una noche especial solo para vos y yo, con los carros y esto que dice así Barabara, barabara, bere 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 Y a ver esa cinturita de las chicas Mueva, 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 mueva Así es, desde la rioja y para el país Y la bebida se subiendo y la cabeza enloqueciendo, una noche especial solo para vos y yo, con los carros y esto que dice así Así chicos, así che Baile, un baile Baile, estamos chicos, ahí estamos ¡Vamos, sí!